Debido a la complicada situación financiera que enfrenta el municipio de Tampico y la erogación de fuertes salarios en personas sin función definida, poco productivas y que no ayudan mucho a la ciudad, la alcaldesa Magdalena Peraza dio a conocer que están evaluando todos para ver quién trabaja y quién se va, pues en las últimas revisiones a la nómina han detectado que más de 30 personas cobran 30 mil y hasta 40 mil pesos mensuales por ostentar una coordinación, subcoordinación o zona viadores, por lo que tumbarán a quien sea necesario. Los trabajos de limpieza en la ciudad, de barrido, de encalado, de boda de árboles, de mantenimiento de nuestros parques y jardines, son personas que ganan 900 o mil pesos a la quincena y andan todo el día, bueno, desde las 7 de la mañana en muchas ocasiones hasta las 3 de la tarde, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo las inclemencias que haya del tiempo, creo que no es justo que esas personas ganen eso y que tengamos supervisores del supervisor y del supervisor que ganan a veces hasta 15 mil pesos, cuando la gente que verdadera amante hace el trabajo, a duras penas gana 2 mil o 2 mil 500 pesos. Así lo afirmó la Edil Porteña al realizar la primera ceremonia cívica en la Plaza de Armas frente a Palacio Municipal, donde señaló que los recursos que ahorren con los recortes se inyectarán para dignificar los salarios de las personas recolectoras de basura, bomberos y otras dependencias, ya que es injusto que funcionarios se hayan llevado finiquitos de hasta 100 mil pesos sin haber trabajado. Para que nosotros podamos mejorar el salario de esos trabajadores que son los que menos ganan, necesitamos quitar toda esa gente intermedia que no nos representa ningún trabajo para el municipio. Venimos a servir, venimos a trabajar, yo les he dicho, así como lo escucharon ahorita, ya he ido a varias de las oficinas y les he dicho, aquí siempre debemos recibir al ciudadano con una sonrisa, con amabilidad, si no le podemos resolver el problema de momento, por lo menos que se vaya satisfecho, porque le dimos un buen trato. Por lo que con voz firme, decidida y sin excusas, señaló que las personas que estén en su administración deberán servir y no servirse del poder, pues recalcó que los esfuerzos deben ser para el bien de Tampico y no para beneficio personal, o quien así lo haga, tendrá que irse de su gobierno. Telediario, Agustín González.